Muchas gracias Yolo, gracias nuevamente a todo el equipo por haberme invitado el día de hoy y de igual manera compartir el panel con mi queridísima Cristi, con quien hemos colaborado y pues justamente el ecosistema Web3 se trata de esto, de colaboración, de construcción de comunidad y la verdad es que esto es algo bastante satisfactorio que he aprendido a lo largo de este tiempo que finalmente me llevó a estar igualmente con ustedes el día de hoy compartiendo esta charla para poder motivarlos, para poder alentarlos a que se sumen a esta evolución que finalmente aún todavía quizás no está siendo como consciente por muchas personas incluso por ahí leían algunos de los comentarios y estoy totalmente de acuerdo a veces incluso las personas que están dentro del ecosistema tecnológico no se están dando cuenta de lo rápido que esto está avanzando y de la necesidad que hay también allá afuera de toda la serie de profesionales que hoy en día pues son necesarios para construir sobre Web3 el cual es un término que ha venido acuñándose de a poco tuvo una transformación de pasar quizás por la tecnología blockchain que fue justo lo que me atrapó y lo que me hizo llegar a este ecosistema dentro de blockchain todo lo que es cripto y posteriormente a todo el tema de descentralización que ya Cristi platicó con ustedes desde que va y que es algo inminente ¿no? que está ya, está entre nosotros y que poco a poco va a ser algo que así como las redes sociales en su momento fueron algo innovador y algo que estaba allí, no sabíamos por cuánto tiempo hoy son parte de nuestra vida y que no podemos dejar de lado entonces pues el día de hoy quiero hablarles de cómo poder sumarse a este emocionante ecosistema que es Web3 ¿cómo empezar? ¿realmente necesito habilidades técnicas? ¿qué necesito habilidades blandas? porque eso también es muy importante ¿no? si bien las habilidades duras o hard skills son muy importantes también las habilidades blandas porque eso nos van a permitir a ir adaptándonos a este ecosistema que es tan cambiante y que día a día incluso minuto a minuto está reescribiéndose las reglas del juego en este sentido pues me gustaría justamente ir desde mi experiencia ¿no? ir compartiendo con ustedes porque hace no mucho tiempo pues yo tenía un trabajo Web2, ahora estoy de lleno Web3 y eso es algo que me llena de bastante emoción y cada vez que hablo de esto y en su momento también daba clases ¿no? esta cuestión de compartir con las personas ¿no? que estaban a mi alrededor y de contagiarles de todo lo que implica esta transformación y cómo todos independientemente de la formación que ustedes tengan todos tenemos algo que aportar en Web3 y más ahora porque es un ecosistema que literalmente están haciendo entonces hoy voy a compartir con ustedes pues desde esa perspectiva qué es lo que hay que hacer para ingresar a Web3 para ello me gustaría empezar con esta frase que me parece bastante yo me identifico bastante en algún momento la vi y me hizo como ese click, ese match y justamente emulando esta cita que hizo Marisa Mayer quien fue exdirectora ejecutiva de Yahoo y ella mencionaba que siempre hizo cosas para las cuales no estaba realmente preparada y que eso de acuerdo a ella es la manera de crecer eso en lo personal me hizo bastante click porque nunca estamos preparados para las cosas nunca estén esperando a saberlo todo nunca estén esperando nunca estén pensando en que no me voy a aventar a hacer tal cosa porque no tengo la suficiente experiencia en Web3 ustedes tienen la libertad de literalmente ir iterando ir transformando y ser parte de su propio aprendizaje entonces con esta frase me gustaría justamente iniciar para poder motivarlos y decir que aquí hay espacio para todos y que siempre hay formas de empezar de nuevo de hecho la mejor manera de aprender es justamente equivocándose bueno pues quién soy y cómo llegué a Web3 ya hicieron una introducción justamente de quién soy de dónde vengo y en dónde estoy hacia dónde vamos bueno pues quién soy pues yo soy Ecosystem Lead en College College es la primera academia Web3 que está enfocada justamente en formar y en brindar acciones educativas para que ustedes puedan o en general la comunidad pueda acceder a esta información que cada día está surgiendo o sea no nos da la vida la verdad de estar viendo revisando todo lo que hay sin embargo pues siempre hay comunidades así como College así como las que Christy también representa el día de hoy para ir formando y creciendo y construyendo en comunidad porque de eso se trata la comunidad en Web3 ir mano a mano todos construyendo conocimiento ideas y todo lo que implica el construir de cero un ecosistema también coordino una incubadora de negocios con enfoque en Web3 finalmente mi perfil profesional viene desde el área de negocios y posteriormente el área de finanzas que fue lo que de alguna manera me trajo aquí y pues justo estoy enfocada en esto en ver, en facilitar cómo hoy por ejemplo el programa de incubación que llevamos tiene seis proyectos que están orientados a desarrollar en Web3 desde temas de tokenización de inmuebles de gaming con NFTs de crear aplicaciones móviles para facilitarlas tras las transferencias de dinero utilizando cripto y con ello todos los beneficios que tiene el utilizar esto entre otras cosas entonces finalmente las ideas aquí no paran ustedes finalmente se ponen el límite y es finalmente un ecosistema bastante flexible al mismo tiempo también mi incursión aquí en el ecosistema fue como embajador en la blockchain de Celo es un protocolo, es una blockchain que se dedica justamente a facilitar el uso de aplicaciones móviles basadas en cripto pero a través de teléfonos celulares haciendo que esto sea bastante fácil de utilizar y demás entonces pues yo empecé justamente traduciendo contenido es así como empecé realmente yo no sabía nada no tenía idea de qué cosa eran términos técnicos sin embargo pues esa curiosidad de conocer me llevó a ir a traduciendo contenido y demás y pues bueno y me encuentro permanentemente construyendo comunidad en Web3 eso es lo que hago y pues una de esas cosas es justamente estar el día de hoy con ustedes sensibilizando y abriendo el panorama de lo que ustedes pueden hacer aquí bueno pues como llegué a Web3 finalmente esa curiosidad que siempre he tenido por andar en muchos lados pero finalmente Web3 facilita que a través de las comunidades el estar ahí apoyando incluso causas en las cuales pues decías tú pues a mí no me pagan nada yo no gano nada pero finalmente te enamoras de los proyectos y es justamente lo que buscamos en Web3 pasión o sea eso es lo que finalmente te lleva a ir avanzando no sientes cansancio no sé qué sucede algo mágico pasa de verdad a veces las personas me preguntaban oye pues a ti que te apasiona en la vida yo antes no decía no pues la verdad así como que un artista que diga ay cómo me encanta que cosas de estas pues la verdad es que no sin embargo con cripto y blockchain encontré ese sentido esa ruta que me hiciera sin querer y sin siquiera esperarlo o saberlo estar trabajando en algo que pues quizás yo no lo veía como de verdad algo retribuible pero yo seguía ahí traduciendo participando en las comunidades eso es muy importante comentarles que en Web3 todo se mueve en estas redes sociales en Twitter en Telegram y en Discord es ahí donde van a encontrar toda la información justamente la descentralización se puede empezar a ver aquí porque no hay como estos gurús estos expertos a veces pensamos que hay gente que lo sabe todo pero realmente no es así afortunadamente porque si no imagínense qué aburrido sería ya lo sé todo pues ahora qué hago realmente esto es un proceso que va evolucionando no nada más en conocimiento sino también te va transformando de manera personal bueno una vez que andaba en las comunidades y andaba asomándome echando corras usando GIFs usando speakers pues me puse a traducir y estudias mientras aprendes entonces eso es una manera un recurso que finalmente pues por ejemplo si ustedes no tienen el suficiente tiempo para dedicarse de lleno pueden hacer actividades hay muchas cosas que ustedes pueden tener incluso algo que se llaman grants o becas que a veces los protocolos blockchain con la finalidad de educar a las comunidades sobre lo que hacen sobre lo que tienen te generan ciertas facilidades ciertas becas para que tú puedas sentir este incentivo por así decirlo y entonces empezar entonces es una manera que ustedes pueden tener también si es que no tienen el perfil técnico y otra cosa muy muy importante es tener esa presencia en redes conectar con la comunidad mientras también construyes tu marca personal y esto es con la finalidad de que te vayas dando a conocer en el ecosistema de verdad es que aquí y Cristi no me dejará mentir la comunidad es bastante amigable ¿no? todos estamos dispuestos a ayudar a compartir desde nuestra perspectiva qué no hacer para que entonces como ya pasó esa situación entonces no por allí no mira te sugiero por acá y es esta un ecosistema de bastante pues sí de bastante fraternidad ¿no? porque al final del día pues nadie nadie busca como enfocarlo a intereses o centralizarlo todo a diferencia de lo que vemos en el mundo web 2 ¿no? entonces esas serían como que esas esas tres hitos que en lo personal me hicieron llegar acá y que bueno quizás por ahí de repente les pudieran servir pero bueno ¿eso es suficiente nada más para trabajar en web 3 o qué más necesito? no nada más necesito ganas no nada más necesito curiosidad resulta que también necesitamos habilidades blandas que nos van a preparar para poder trabajar en entornos multiculturales en entornos donde imagínense ¿no? todo el tiempo está cambiando todo que entonces pues también nosotros de manera personal hay que adaptarnos por ejemplo trabajo en equipo hay que tener una actitud colaborativa ¿no? estar siempre dispuestos justamente a aportar ¿no? hay que tener habilidades de comunicación tanto oral como escritas porque mucho de lo que nosotros hacemos de este lado en web 3 pues es literal ¿no? de manera virtual en posiciones remotas entonces por eso es de que hay que serlo bastante claro ser bastante claros tanto al hablar como al momento de escribir ¿no? nuestro día a día es estar en telegram ¿no? estar escribiendo estar contactando gente teniendo reuniones que por cierto no son las famosas juntitis que a veces nos dan en la web 2 ¿no? son reuniones de 30 minutos donde tienes que ser lo suficientemente concreto y específico porque no hay más tiempo para poder generar una información de lo que tú quieras comunicar ¿no? por ejemplo tenemos que tener una mentalidad creativa y detallista y no me refiero a la creatividad también tiene que ver con la manera en cómo resolvemos problemas ¿no? por eso también el tema de design thinking aquí es bastante interesante todas las cuestiones de agilidad ¿no? todas estas técnicas que finalmente quizás ustedes están familiarizados pues aquí se van a implementar de manera muy muy importante la gestión del tiempo es algo que también tenemos que tener muy en cuenta yo les quiero confesar que a mí lo personal esa transición me costó trabajo porque yo estaba acostumbrada a un horario ¿no? sin embargo cuando me dicen bueno pues es que sin control de horario pues yo no sabía en qué momento ya tenía que ir por ejemplo a tomar un break a tomar mis alimentos ¿no? por finalmente y al mismo tiempo ser productiva ¿no? entonces vas entendiendo vas aprendiendo esta cultura de trabajo que al final del día pues terminas por ser absorbida ¿no? también habilidades de resolución de problemas de organización y gestión es algo fundamental porque en mucho de los de las de las vacantes o de las posiciones laborales que hay en Web3 literal ustedes tienen compañeros en diferentes partes del mundo con diferentes usos horarios por ejemplo nosotros en College si bien es una startup que está en Chile yo tengo compañeros que están en España ¿no? también que están en Colombia ¿no? y entonces pues imagínense cualquier cosa que se tenga que generar pues ahí vamos siempre en nuestra herramienta de los usos horarios bueno si en México son tal vez horas bueno ¿qué hora será en Chile? ¿qué hora será en España? ¿no? y en otros países donde finalmente también pues los colaboradores que tenemos pues están ¿no? adaptabilidad y aprendizaje continuo es algo que siempre deben de tener como en cuenta como les decía no es como que bueno ya llegué a Web3 y pues listo ¿no? ya lo sé todo y pues no al contrario es cada vez más surgen nuevos temas eso sí es importante quizás como estratégicamente hablando especializarse quizás en una serie de temas que sean como como de su interés quizás y ya lo demás ¿no? quizás este verlo como más por encimita ¿no? se los comento porque yo en lo personal pues ¿no? ya no sé a veces ya salió ahora primero que son no sé por ejemplo ¿no? NFTs luego ahora finanzas descentralizadas ¿no? bueno ahora ya resulta que salieron lo de las DAOs ¿no? y entonces es un mare mar de información que terminas siendo como demasiado bombardeado pero pues también en los canales de Telegram ¿no? si ustedes ven en cualquier a cualquier persona que esté en Web3 van a ver ahí como mil mensajes que no se han leído ¿no? porque es tanta información que genera la misma comunidad que es ahí donde encontramos la riqueza y donde ustedes pueden encontrar el aprendizaje en las comunidades ¿no? porque finalmente la duda que le surgió a uno le puede surgir a otra y entonces ahí estamos constantemente retroalimentando pero sobre todo como les decía y me adelanté hace ratito sobre todo se necesita pasión ganas gusto por lo que estás haciendo ¿no? entonces pues al final de todo creo que esto que les estoy diciendo no es como que descubrir el hilo negro cualquier cosa que ustedes hagan con pasión con ganas va a ser o va a terminar en un resultado que al final del día independientemente de 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 otras cosas si ustedes están a gusto están convencidos de lo que están haciendo van a seguir sobre ese camino y su objetivo va a estar muy claro entonces eso es lo que lo que se quiere lo que se busca y lo que de alguna manera el chip de web 3 trae para el tema de lo que queramos hacer ¿no? el tema de la pasión bueno entonces pues desde la perspectiva que yo no soy programador no tengo esas habilidades sin embargo es muy importante no quiero con esto decir que no se necesitan habilidades técnicas si en algún punto pero con la finalidad también de tener una visión más general más genérica de lo que hace ¿no? entonces pues si no soy programador ¿puedo trabajar en web 3? claro que por supuesto que sí hay muchas áreas de oportunidad de crecimiento pero en efecto como mencionaba Cristi en el hackatón de y México que fue hace unas semanas no saben cuánto estaban siendo decotizados los desarrolladores o sea se los estaban peleando literal porque no había entonces si bien es importante un desarrollador un programador web 3 blockchain también es importante un diseñador de UX UI porque imagínense pues está padrísimo cómo se ejecuta como la solución ¿no? pero cómo se hace fácil de interacción con el usuario ¿no? que no tiene conocimiento remoto de lo que es programación pero también necesitamos gente del área de negocios para que esa idea que está allí pueda ser vendida se le dice hacer un pitch ¿no? ¿para qué? para que cuando haya gente interesada en invertir en tu proyecto puedas hacerlo vendible puedas identificar que verdaderamente se está resolviendo una problemática y que realmente estás entendiendo la lógica de negocio que hay detrás de esto ¿no? es algo que vemos mucho y todos los días en la incubadora ¿no? como ideas que son bastante interesantes a veces no logran conectar para los inversionistas y entonces pues podrá ser una cosa bárbara en código una cosa bárbara en diseño pero si no se vende de una manera adecuada pues entonces ahí habrá quedado entonces por eso la importancia de los grupos multidisciplinarios ¿no? necesitamos abogados que sepan en cuestiones de temas de Legal Tech necesitamos gente de finanzas de contaduría ¿no? de gente que ahora está pues en estas profesiones que son web 2 ¿no? tradicional hoy necesitamos que estos cambien hagan esta transición porque al final del día pues eso no cambia ¿no? aunque estemos ya hablando de metaversos y estemos hablando de cosas digitales al final del día siempre se va a necesitar el apoyo la visión de alguien que desde su perspectiva desde su propia trinchera esté aportando entonces pues para ir un poco al grano respecto a esto ¿cuáles son las profesiones que se demandan en web 3? si bien hay varias ¿no? la verdad es que aquí me quedé corta pero digamos necesitamos como para hacerlo lo más sencillo posible necesitamos de community managers ¿no? necesitamos de gente que hoy está en contacto con la comunidad desde una vía remota necesitamos directores de marketing necesitamos artistas de user interface ¿no? justamente de estos que se encargan ¿no? de tener esta interacción y facilitarlo y hacerlo intuitivo necesitamos diseñadores de marca necesitamos diseñadores gráficos ¿no? porque mucha gente piensa ay bueno diseño mi NFT y listo ¿no? ya me hice rico y sin miedo al éxito y pues no es así resulta que aquí es al revés primero tienes que generar una comunidad y luego un producto o servicio mientras que en web 2 primero generas el producto y luego vemos qué pasa ¿no? entonces por eso es que la lógica viene como un poco a la inversa y por eso es necesario y hemos sido tan insistentes en estas charlas sobre la importancia de la comunidad ¿vale? bueno ya hablando de la parte técnica ¿no? porque les decía siempre va a ser importante necesitamos ingenieros en front end back end full stack ¿no? que conozcan hoy de los lenguajes de programación que están en web 3 ¿no? principalmente Solidity pero bueno hay otras ¿no? como ahora comenta Cris y también Aurora que son estos lenguajes de compatibilidad para que se haga fácil ¿no? la interacción con otros lenguajes con otros protocolos ¿no? también necesitamos analistas de negocios como ya les mencionaba la importancia de venderlo y de hacerlo de llevarlo al mercado ¿no? ingenieros de software y todos estos que finalmente si bien ya están lo único que sucede es que hay que cambiar un poquito el chip esa visión para que entonces ustedes pues una vez que ya están en estas áreas sea de no técnica o técnica pues lo único que hace falta es decidirse realmente no pensar que es difícil no pensar que están hablando en chino por así decir porque todos de verdad todos todos pasamos por ahí yo de verdad antes al principio decía yo creo que esto nunca lo voy a entender yo nada más me reservaré a ver cómo es que hablan los desarrolladores en los grupos y listo pero no realmente te empiezas a meter y un concepto te lleva a otro concepto aquí de verdad a diferencia de lo que se piensa en otras profesiones y ya para ir cerrando el conocimiento el conocimiento el estudio la disciplina pero reitero la pasión ese pequeño ingrediente de verdad que a ustedes los va a llevar justamente a poder desenvolverse sin mayor problema en web 3 y resulta que también hay otras profesiones que han emergido que son bastante interesantes como el tema de los memes aunque les suene irrisorio la memeología ha sido una de las profesiones que más ha florecido en el ecosistema web 3 una muestra de ello es justamente estos memes que están mirando en pantalla que al final del día en cripto y bueno en web 3 en general no puedes imaginar tu día yo creo que hasta lo veo ahora y no sé Cristi qué opines pero no puedes estar sin stickers no puedes estar sin memes porque es el pan de cada día hacer mofa de situaciones que a veces no son tan positivas porque el mercado está muy volátil o con alguna situación que suceda finalmente el hecho de que ustedes por ejemplo tengan esa creatividad para poder ver el lado positivo de a veces cosas que no son tan positivas pues también aquí ustedes tienen lugar para para poder desarrollar su carrera hay gente hay grandes empresas exchanges o casas de cambio como si les suena Bix o Binance etcétera que contrata directamente este tipo de personas para que les lleve esa estrategia de comunicación porque al final del día no buscan una comunicación de cliente a empresa sino buscan una comunicación de tú a tú y entonces es ahí donde donde todo el tema de los memes pues bueno ayer que estaba revisando esto yo estaba botada de la risa viendo esto y pues bueno es inevitable y ahí está esa cuenta de Instagram que es Crypto Memes que es justamente una iniciativa mexicana que justamente busca ir haciendo uso de los memes en un contexto pues de cripto y demás y pues nada con esta casi quiero ir finalizando para que ustedes puedan visualizar cómo dentro de las diferentes áreas de lo que hay en el metaverso se van a ir desglosando diferentes áreas de oportunidad que ustedes pueden desarrollar desde la infraestructura desde la parte más técnica si le quieren entrar a los fierros como diría pues literal ahí nos vamos a la infraestructura a la interfaz humana porque finalmente pues hay que generar esta facilidad el tema de descentralización de computación espacial creación de economía tokenomics toda esa área por ejemplo los que están en el área de finanzas negocios pues ahí pueden estar temas de experiencia temas de marketing entonces todo esto y finalmente si lo ven en diferentes capas pues obviamente las oportunidades de colaboración son inmensas así que no se limiten hay mucho que hacer pero saben que si es deseable tener un perfil multidisciplinario o sea saber un poquito de todo si eres de negocios bueno pues tantito échate ahí un curso de desarrollo introducción a programación de no sé de aplicaciones de apps por ejemplo para que al menos tengas un entendido de cuando está hablando el desarrollador y tú le quieres transmitir tu idea no sea como que están hablando en lenguajes diferentes y viceversa entonces sugiero eso porque en lo personal me ha funcionado bastante bien y eso es algo que finalmente se puede ir logrando de a poquito acuérdense siempre objetivos pequeños objetivos para grandes metas no queramos comernos todo el mundo encima porque de lo contrario vamos a terminar frustrándonos y vamos a decir ¿sabes qué? no esto no es para mí y ahí nos vemos no vayan de a poquito para que en función de eso ustedes se vayan familiarizando y pues bueno aquí algunos ejemplos de donde ustedes pueden encontrar vacantes oportunidades laborales en web 3 ahí están las pueden encontrar si no tienen linkering háganlo es una buena forma de conectar de tener contactos ¿no? nunca sabes de hecho el ecosistema aún sigue siendo bastante escueto y tú conoces a todo mundo o sea te encuentras a todos en cualquier parte o en cualquier evento siempre digo no está bien de que sean los mismos pero todavía es un ecosistema que está creciendo así que si en algún punto ustedes ahorita tienen curiosidad de decir bueno como ¿qué habilidades tengo ahorita o qué necesito desarrollar? no hay mejor cosa que hacer una búsqueda de estas ofertas laborales para irse preparando y entonces apuntar hacia su objetivo y literal como decimos en cripto tú da muy ¿no? vámonos a la luna bueno ahí están estas para que puedan seguir o revisar y pues nada con esto yo cierro mi participación en espera de que pues les haya generado un panorama ¿no? de lo que hay de lo que hace falta por construir les digo no llegan tarde llegan en el momento preciso y el día de hoy que estén ustedes aquí no es casual algo por ahí se anda cocinando y ya nada más es cuestión de ustedes de que le den ese empujoncito entonces pues como diríamos en el ecosistema vamos a hacerlo todos juntos guaj entonces pues ahí está y espero que la charla de hoy pues bueno les haya por ahí movido algo pues nada muchas gracias por escucharme ya me voy a poner modo stop porque como vieron me puse play y no me callaron pero bueno con muchísimo gusto y también gracias a todos por el equipo por haberme sumado listo gracias